5 53 al revés tiene una una web candesca mala dice entiendo yo estoy cayendo para abajo no lo sé dice por aquí estaremos pendientes lo que pasa es que aquí aquí no se va a ver tío, porque esa es muy mala, tío no tiene zoom esta aquí no se va a poder ver dice saludos saludos hay uno que baja también por encima creo que lleva lo mismo que tú el mismo paracaídas toma que tengo dos iguales bajamos y nos echamos ahí venga, vamos mira, hay cositas también no se ve así en esta cámara esta web cam es caquilla ¿la has cambiado? no, es que he puesto otra pero esa no es filtros ah, vale que he puesto uno por delante y otro por detrás no he fijado yo en la de la de arriba otro es que esa es muy o sea, la tiene que poner muy lejos para que se vea todo lo que hay aquí montado dice jajajaja yo al contrario jugaba en consola y me armé una PC para ver si mejoraba y sigo igual de manco solo que más pobre camabruja nosotros más o menos le damos eh mira mira, esta es la play 4 esta es la play 4 este es el ordenador de mi hijo chiquito la calva que ven los dos los dos monitores de mi hijo ¿vale? y aquí pues están los dos míos y la string deck y demás y yo por ejemplo mío es esto de aquí ¿cómo has colgado la play ahí? mío es esto de aquí ¿qué pasa? que yo tengo una mesa yo compré una mesa de estas de de Ikea bueno, en verdad fue el de Heroy Merlin y yo que hago pues tengo suficiente espacio tengo espacio para la string deck ¿no? para el moicano ¿ves el moicano que hay? dice yo tengo todos los Playstation del 1 al 5 Gamecube Nintendo Switch Gameboy PSP PS Vita Wii U y el Xbox One S entonces lo que te decía no me duele la muñeca porque yo hago así y pongo la mano entera aquí entonces no no es lo mismo que poner la mano aquí así y bueno te ven estás a salta anuncios ahora dice bueno cuando gustes me puedo unir mi idea es Takeróquil yo por lo general no hablo vale verme agregando y ya vemos estos días ¿vale? y vamos dándole ¿dónde vamos? vamos al Montelín para ver si ¿dónde había que ir? aquí 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 pues voy contigo jes 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 ponerla un poquito más lejos y ya dale caña dale dale jes 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 entonces vamos a ir en vez de a Montelín vamos a ir al otro lado a ver si cogemos algo de allí tiki están pegando ya no deja que se pegue Y llevo la moto Está afuera ya A ver Sí A la antena Sí Y mira, tienes el Iron Man dorado aquí También Vamos a hacernos la antena primero Porque Está aquí ya Y el Iron Man dorado Mira, mira, mira la gente ahí ¿Has apuntado qué? ¿Has apuntado qué? A ver, fuera ¿Los bots? ¿Delante? Aquí Y gente allí abajo, eh? Ah, son bots Ah, son bots también Uff Qué justo Ahora podemos ir Cualquiera Ir o en manos Lo que sea El coche Ahí detrás Ahí detrás Ahí detrás No, no, pues yo creí que estaba hecho Pero no Lorito A ver, profe ¿Y eres de Puerto Rico? ¿Has dicho? Quiero kill Pues Seguramente Dice Dice Sí Sí Pues es que por todo lo que están diciendo Parece Hay Hay un streamer de allí Que lo conozco yo Que también es de De mi De mi comunidad Exacto Que no me sale Dice Y es de Puerto Rico Visita nuestros shorts en YouTube y TikTok Yo colecciono todo Porque también desde nuestra edad Sí Yo colecciono también todo Todas las plays Todas las xbox Yo tuve Sin exagerar Como 4 o 5 gameboys Pero como soy un tártaro Y soy un Pues En el canal de YouTube Tú puedes ver Vídeos del Counter-Strike De hace 17 años En el de YouTube De hace 17 años Yo quiero ver ese Con el que jugabas Con alguien famosillo Que se lo pasaste No lo encuentro El de Vegetta Es Y no lo encuentro ¿Tienes tantos? ¿Nos dicen nosotros? ¿Cuál es de ahí arriba? Sí Es mucha tela Jugando con Vegetta Jugando con El El Nota este ¿Cómo se llama? El Angel y Zaras Tienes una motosierra A ver si quieres Voy a coger Uh Aquí hay mucha gente ¿Tú que estás abajo? Sí No, no Estoy aquí arriba Ven, 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 ven Móntate, móntate Vámonos Estamos aquí en un fuego cruzado Que creo que no nos va a convenir Además Viendo dónde está el círculo Es que mira Es que mira Cómo la anda Las dan todas Que llevan Que llevan Tanto de lejos Si a mí se me va un montón Alfa El sniper Mira, a ver Es que Te pones A ver Es que no me acuerdo Tío Eso tengo A ver Tengo que esconderme En un arbustillo Por ahí Vámonos Sí A ver Si te escuchan La motosierra Muy buenas Otra vez Y ahora Vamos a seguir abriendo En YouTube Studio Vamos a poner Aquí Y mira Jugando con Vegetta A ver Pon el enlace O pásamelo A mí Voy a ponerlo Voy a poner Mira Este Jugando con Vegetta Dice HTTP Siglo Dos puntos Barra Barra Tres Y ahora Pones YouTube Punto Con Barra Wach Interrogación De cierre V Siglo Igual De B9 Bajo Subió Alfa Sniper Este no va Jugando Este Porque Alfa Sniper 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 Es una refugada ¿No puede ponerlo A cargar Esto ¿O qué? Ahora Amigo Es viernes Esta semana No se era Ah, hay datos jugadas Datos jugadas ¿Viste? 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 Bueno, pues con el sniper también si buscáis el top 11 de jugadas de la semana Y estoy ahí con mi gordo No veo una con la mierda Me voy a acordar, tío, porque está el top 8 El rayo es el tuyo Anda Enredivido aquí mismo Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos ¿Qué está ahí? No Qué casualidad que jugaras tú de joven con mi primo ¿Con quién? Con mi primo Con Vegetta No, 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 no 7, 7, 7 7, 7, 7 Yo en verdad jugaba con Con este ganar gordito Con Angel y Zara Jugaba muchos juegos de Y te decía Mira, cuando estemos streameando Hacer favor de no dar el cante Que es lo que se pide aquí, ¿no? Que la gente no da el cante Cuando Se está streameando Y demás Y Y el que no daba el cante Pues Yo lo tengo todavía por ahí O Alguna vez que otra Hemos hablado Eh, aquí hay gente Voy por ahí Fuera, fuera, fuera Eh, me voy Pues he tirado uno ¿Eh? Sí, sí, sí He tirado uno Pues voy, voy contigo Está aquí Y el otro está ya muerto también Buah, esos son los medallones Sí Mira, el del Doom Cógete, cógete Cógete, cógete Cógete, rápido Tira el mago Tira el mago Sígueme y me ayudas Gracias Toma, mago, va a ti Buenas tardes, abuelo 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 ¿Cuántos quedan? Quedan dos ¿Qué, qué, qué? Visita nuestros shorts en YouTube y TikTok Solo los mejores momentos Quedan dos, eh Toma Cógelo A ver, suéltale Dámelo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Toma Este Supongo No ¿Dónde está? ¿Dónde está el medallón? ¿Cuál es de los dos? ¿Ese? Uno, uno El de Doom No, el de Doom no El de Marcar El de la X es el de Marcar Toma, uno quitado ¿Cómo fue? Pues Bueno Has bailado Has bailado en la partida Baila, baila ¿Cuál es el de mí? Gracias por ver el video.